Hola chicos, bienvenidos a Dana y Joy. Hoy vamos a enseñaros los dulces para Halloween. Chicos, antes de empezar, quiero que veáis el último vídeo de Momo de Halloween que está por aquí. Ahora yo me pongo con mi agadita y... Bueno chicos, ¿vamos a probar los dulces de Halloween? ¿Ya viene Halloween? Chicos, vamos a hacer mafio. Hada cadabra, pata de cabra, ojo de sapo, pedo de cabra, que aparezcan ya estos dulces. Hada cadabra, pata de cabra, pedo de rana, ojo de mono, que estos dulces de Halloween aparezcan ya. Chicos, mirad, ya tenemos todos los dulces preparados para Halloween. Una piluleta, chocolate, una cadávera de chocolate. Uy, aquí que habrá. Creo que esto lo haremos al final, ¿vale? Aquí, mirad, aquí dice todo lo que viene. ¡Ah, la viene con millos! ¿Abrimos la piluleta? Vamos a abrirla. Esto tiene buena pinta. Chicos, mirad. Voy a comer. ¿Crees un poco? No, patino. Chicos, ¿habemos estos monedas? ¿Lo qué? Son monedas. De chocolate. Ahora, mirad, cada una tiene por atrás una. ¡Una de está abierta! ¡Una de está abierta, chicos! Me tendré que comer el sangre. Voy a buscar la manera que está abierta porque, mirad, se va abierto. ¡Ah, es esta! La del Frankie. Frankie. A ver cómo sabe. ¡Están ricas! ¡He visto uno! ¡Ah, mira, está aquí! ¡Es un gato! ¡Nam, nam, nam, nam! ¿Crees este trocito? ¡Ah! Chicos, ahora... Chicos, ahora... Los hechafoones. Mmm. ¡Mmm! Amé, mamá, mamá, mamá. Creo que son de... No se me paran de caer cosas. A ver de qué son. Tengo cosas. Creo que son de leche. ¿Por qué se me cae todavía? Son de leche. ¿De qué? De leche. ¿Qué es por ver los usas, eh, tú? También es caumilón. Tengo ganas de abrir esto. Ya lo he podido abrir. Ya está abierto. Vamos. Ahora. Voy a probar el corazón. ¿Quieres un trozo? Pero qué mordisco. Parece una boca a mirar. Voy a guardar unos trocitos. Gracias. Chicos, tenemos huevos hechos con la temeridad. ¿Los vamos a abrir? ¿Sí? Vamos. He visto que uno está horrorífico. Está por ahí. Estaba súper largo, eh. Es esta calavera que me da miedo. Me la voy a comer. Toma. Es naranja con murcielagos. Mirad, tenemos color verde. Naranja. Es como un lazo. Este rojo. Uno blanco. Mirad. Y la calavera que me acabo de comer. Ah, chicos. También tenéis que comer mucha fruta y verdura. Abrir las chuchas. Mirad un ojo. Hola. Los colmillos. Chicos, es hora de comerse los colmillos para ser vampiro. Hola. ¿Puedes ser vampiro también? Mira, estos tienen los colmillos blancos. Tenemos caramelos de cereza. Ojos locos. Estos son como los ositos. Pero con formas de Halloween. Y esto que no me gusta. Porque es picante. De Halloween. Mirad. Chicos, la hora que esperábamos. Esta cara. Me parece de una muñeca. Creo que se abre por aquí. Ok. Ah. No puede ser. Hay chuches. Mirad. Hay ositos. ¿Esto qué es? Ah. Son patatas. Son gusanos. Esto me lo he comido. ¿Esto qué es? Ah. Es como una nube. Un chupanchup. Nunca tendría que faltar chupanchup. ¿Esto qué es? Es pica pica. Pero con una piruleta. Le tienes que echar como unos polvos. Uy, qué lindo. Así. Es una piruleta que tienes que echarle polvos. Y entonces se lo... Bueno, da igual. Bueno, chicos. Vamos a probar todo esto. Tengo ganas de probar esto. Bueno, chicos. Si vos ha gustado este vídeo, dale un like así de grande y suscribiros. Y quiero deciros que paséis un terrorífico Halloween. ¡Adiós! ¡Adiós!